Gracias, compañeros, en el estudio principal, en efecto, nos trasladamos hasta el sector de las jaubas. Aquí, departamento Lancho, precisamente, en la ciudad de Juticalpa, totalmente incomunicado. Se encuentran más de 20 comunidades de Juticalpa. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de la fuerte lluvia en la cabecera del río Guayape. Hace algunos días venimos reportando al sector de San Pedro de las Joyas, donde está también completamente incomunicado. Las personas se tienen que tirar por el trayecto del municipio de San Francisco de Becerra. Más de 35 minutos en vehículo para llegar hasta la cabecera departamental Juticalpa. Una situación sumamente lamentable, ya que a las autoridades municipales no les ha importado absolutamente nada tener este sector incomunicado. Pero lo que no puede faltar también es el abuso de las personas al tirar los desechos sólidos en los ríos. Vean las imágenes, compañeros. Una completa, llena de coraje, llena de enojo. Ver estas imágenes, completamente lleno de basura. Se encuentra el río de las aguas, donde en este sector, antes familias enteras veníamos a disfrutar, a tirarnos incluso de este puente en estas bellas aguas. Y ahora la contaminación es increíble, lo que ha dejado también la minería y la mala costumbre que tenemos nosotros los hondureños. El llamado urgente, el llamado urgente a las autoridades, más de 20 comunidades que están totalmente incomunicadas a raíz de esto, a raíz de que no hay un puente, que los comuniquen con la cabecera departamental Juticalpa. Llamado urgente, llamado urgente, que vengan a arreglar este puente que es una vía sumamente vital para las personas, ya que es una área también productiva en el país. Compañeros, con este contacto desde el sector de las aguas, en la ciudad de Juticalpa, en el departamento de Olancho, con las imágenes de mi compañero Mario Seguera, yo retorno inmediatamente hasta el estudio principal.